Tiene la palabra la diputada Alejandra Vigo. Gracias, Presidente. No sé si se me escucha. Perfectamente la escuchamos, diputada. Gracias, Presidente. Quiero referirme casi en particular, además del avance que significa esta ley, al avance que significa también incorporar en esta ley las tareas de cuidado que están detalladas en el artículo 6. Celebrar que después de mucho tiempo se clarifique y se comience en el camino de una justa visibilización de las tareas que millones de mujeres en la Argentina, mayoritariamente diría yo, llevan adelante en los hogares argentinos. Quiero insistir en este punto porque estas tareas de cuidados, quiero insistir en que todas las tareas que se realizan en el hogar son tareas de cuidado. Haya niñas o no, haya niños o no, haya personas con discapacidad o mayores, aunque obviamente cuando esto así sucede en el hogar, esas tareas aumentan. En esto remarco que la mayoría de los hogares, lo que decía al principio, estas tareas de cuidado están a cargo de mujeres. Lo que explica claramente que todas las mujeres somos trabajadoras, realicemos o no otra tarea remunerada. En esto me parece importante que la visita que tuvo en la Comisión la directora nacional de Política de Cuidado del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que señaló esto que decía al comienzo de la invisibilidad de las tareas domésticas y de cuidado asociada a esto de las mujeres. Pero quiero decir claramente que me parece que en este sentido siempre nos quedamos a mitad de camino. Muchos de los integrantes de este cuerpo, presidente, conocen y nos han acompañado hace más de 30 años en estos planteos desde el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, estos planteos de visibilizar y valorar estas tareas que hoy se llaman tareas de cuidado, pero que nosotros las planteamos como un trabajo. Y esto lo quiero remarcar porque me parece importante que en esto incorporar decididamente al trabajo doméstico en toda su amplitud. Porque sin ese trabajo, justamente, todos los demás trabajos, demás tareas y toda la actividad productiva no se podría realizar. Sin embargo, celebramos el consenso de la comisión que ha dado este primer paso, como decía, circuncribiendo algo que me interesa muchísimo resaltar y que es el derecho a compatibilizar los horarios de aquellas personas que tienen a su cargo niñas, adolescentes, personas mayores o con discapacidad. Nos parece muy importante que se haya detenido en este concepto, que se haya incorporado después de tanto tiempo, porque no solamente aquí estamos tratando esta ley que, como bien se ha dicho aquí, pone un paso adelante y fortalece esta nueva modalidad y esta nueva naturalidad que va a quedarse después de la pandemia, sino que fundamentalmente está incluyendo y está poniendo en valor esta tarea que yo hacía referencia. Nos parece importante poner en claro hoy las tareas que realizan las mujeres, las millones de mujeres en la Argentina, porque en su mayoría, más allá de cómo estén constituidos los hogares, la mayoría son mujeres. Esa tarea hoy se está midiendo también a partir de una ley que lleva adelante el INDEC, votada por el cuerpo también, y que son la medición del uso del tiempo. Por eso, presidente, vamos a acompañar este proyecto diciendo también que es necesario que sigamos insistiendo con estos planteos, porque nos parece importante abordar la realidad del trabajo en el hogar, sobre todo a partir de esta nueva modalidad que es el teletrabajo, que justamente se comienza a realizar de allí donde siempre ha habido una tarea invisibilizada y anónima. Así que agradeciéndole, presidente, y adelantándole, por supuesto, nuestro acompañamiento a esta ley más allá de estas consideraciones. Gracias. Muchas gracias, diputada.